Con nosotros, la señora Mirtha Legrand. Hola, hola. Hola, hola. Hola, absolutamente, mira. Gracias. Para Santa Fe, aguante. Mirtha, mi abuela te llama. Mirtha, tuve todo. Bueno, gracias. San Genaro, Santa Fe. Genaro, Santa Fe. ¿Cómo les va, chicos? Hola. De Rufillo, Santa Fe. Hola, mi amor. El amigo de Megrano. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola. Uy, qué cantidad. A ver, ¿de dónde son? Hola, Alejandro. A ver. Me limpio en Santa Fe, San Javier. Mirtha, te amamos. Chaco, presente. Rosario, mi mamá. Mi mamá canalla, te ama. Emilia de Santa Fe, Bahía Blanca. Hola. Ahora estoy, chicos. Ahora estoy con ustedes. Allá. Hola, los doctoras, ¿cómo están? Salto, Río Grande, Mar del Plata. Corrase, querido. General Hacha, me limpio. Ana Roberto, de Montevera, Santa Fe. Salta, porteña, besos, concordia. Bueno, a todos, buenas tardes, chicos. Les voy a presentar a mis invitados de hoy. El señor Oscar Martínez, un número uno en el espectáculo argentino. La señora Marina Borenstein, la hija del gran Tato Bores. Noelia Pompa. Dale, Noelia. Saludá, Noelia. Vení, dale. Vení. Ahí está. ¿Dónde estás, Noel? Ahí está. Qué lindo día, disfrutando con todos. ¿Cómo están? Qué lindo esto que provocaste. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Gracias, querida. La doctora Lilita Carrió. A ver ese aplauso. Fátima, vení, Fátima. Fátima Flores. Hola, Mar del Plata, ¿cómo estás? A saludar como Susana, como Susana. Ay, muy buenos días a todos. Hola, Mar del Plata. Ay, los quiero. Junín, Santa Fe. Ay, El Ángel. Ay, Rosario, Misiones, La Ferrere, San Javier, Santiago del Estero. Ay, Concordia, Tucumán, todos. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Los doctora con nosotros, chicos. Y con ustedes. Ahí los escuchamos. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh! La y 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 la. Conda, 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 conda. Me ocurrir con otros brazos, sentir tu calor. Inventé en otras mocas, sentir tu sabor. Inventé en otros huevos, tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré, el amor es así. Llega de repente y nos va haciendo confundir Y te hace la pago en mí No sales de mi mente y siento que voy a morir A ver cómo dice el ché Y márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Esa era sola Te arrepentí y no saldarte cuenta que no soy Olvícate todo Sigue tu camino sin pensar Yo un día fui el amor de tu vida Y usa esa puerta Es como si todo fuera solo una ilusión Él no te resuelta Mata el sentimiento y me detrás de otra pasión Olvícate todo Te arrepentí y no intentarte convencer Que un día yo te amé Sigue tu camino sin pensar Aboyache Y se baila en los dientes Y preocupen en otros brazos Sentir tu calor Y me enteré en otras bocas Sentir tu sabor Y me enteré en otros cuerpos Tomando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente y nos va haciendo confundir Y te ha dado en mí No sales de mi mente Y te siento que voy a morir Y márciate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Es a la sola Te arrepentirás en darte cuenta que no estoy Olvícate todo Sigue tu camino sin pensar Que un día El amor en tu vida Y cruza esa puerta Y es como si todo fuera Solo una ilusión No te resuelta Mata el sentimiento y me detrás de otra pasión Olvícate todo Me pongo a llorar y no intentarte convencer Que un día Que un día Yo le amé Y márciate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Es a la sola Te arrepentirás en darte cuenta que no estoy Olvícate todo Mata el sentimiento y me detrás de otra pasión Y un día El amor en tu vida Y cruza esa puerta Y es como si todo fuera Solo una ilusión Y el amor en tu vida Y el amor en tu vida Y el amor en tu vida Y cruza esa puerta 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 El aplauso para los Totora. Bueno, ellos van a tocar otra, ¿no? Yo me despido, no se peleen, no discutan, porque, señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Cómo te ven, te tratan Y si te ven mal, te maltratan Hasta el próximo sábado a las 10 de la noche Prendete a la chiqui Prendete al 13 Chao, muchas gracias a todos Son divinos, los adoro Chao chicos, muchas gracias a mis invitados Que bien te ves Que te adelanto No me importa quién sea él Y ya pensé Si he hecho algo travieso alguna vez Cómo Una aventura Es más y perdida Y muere a peligro Si te invito a una coma Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo Y dirás a esa noche Te seduzco en mi coche Que se bañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpa del alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tus sensaciones Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esa profesa indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnude Relajante Relajante Que se martine Y calmará tu piel Una aventura Es más y perdida Si vuela peligro Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo Que te inalgas esa noche De seduzco en mi coche Deja que se bañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpa del alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tus sensaciones Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esa profesa indecente ¡Vamos a la palma de todas las ni una, ché! ¡Arriba, arriba! ¡Vale! ¡A bailar, París! ¡Vamos! ¡Vamos!